Tema inédito de Pink Suede para Revista Rondeña de Actualidad Musical. Ahora sí, me ha salido corriendo. Llevamos aquí desde que estaba el Saki en lo harto, nos daban la cara y todo, y ya lo he dicho. ¡Buena! ¡Buena! I'm the black girl, rock girl girl, you're the black girl, rock girl girl, I'm the black girl, rock girl girl, I'm the queen of all the town, I stand on fire and mess around. I'm the black girl 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!